¿Cómo están todos por ahí? Les recuerdo que mi nombre es Sebastián y bueno, hace tiempo que ya llevo vendiendo artículos de cacería y para fomentar un poco el negocio de las ventas, estamos haciendo una rifa para el 6 de marzo, los invito a todos a participar, a comprar su número acá en la página web, está muy muy buena, así que no se lo pierdan y los dejo con este video. que lo grabamos hace mucho tiempo y aquí se los presento una cacería con nuestros perros. Ya, ya, ya! Ahí está para allá, ahí para allá, ahí para allá, cabrón, ahí para allá! ¡R Lilly, meto allá! Ahí va de vuelta Bueno, conejo ¿Dónde viene? El cale Me caí Le mandé un porrazo ahí en el Lala Aquí está, aquí está Ahí va Segundo conejo de la mañana ¿Y qué llegamos, otro? Está bajando para eso Algo poco, algo poco más Si usted que no se conoce, invita Que el conejo está antes más Un conejo, ya Ahí va, ahí está Aquí viene, aquí viene Oh, la perra lo tuvo en los hilos Aquí está, aquí va Aquí está con el conejo Aquí está con el conejo Ahí va, ahí va Lo pillaron, lo pillaron Aquí viene, aquí viene Ah, tríncalo, tríncalo, tríncalo Oiga, ahí pillaron uno Diego, ahí pillaron, van ahí Ahí tienen uno Ahí hay uno y acá está el otro El sacador de conejo El sacador de conejo, mire Aquí estoy yo y el conejo Y bueno, como siempre, como cada fin de semana Ya andamos en otra cacería En esta ocasión Nos movilizamos a una zona En donde el conejo está en unos cordones Entonces por aquí lo andamos buscando Llevamos un par de conejos hasta ahora Está bastante bien, bastante entretenido Poco complicado el terreno Porque los perros no están acostumbrados a esta zona Llegamos a una parte de mora ahora Y están los perros aquí haciendo de la suya Si lo pueden escuchar A ver si alguno acompaña Bueno, ninguno por ahora Pero bueno Ahí están ladrando Vamos a ver que podemos hacer el día de hoy Muchas gracias a todos por el apoyo que está teniendo el canal Siempre recuerden dejar su me gusta, su comentario Por acá abajo se pueden suscribir Y no se pierden ningún video Activa la campana y no se pierde ningún video Así que vamos a comenzar con esta cacería Y espero que sea de su agrado Porque nosotros la hemos pasado muy bien hasta ahora Así que comenzamos Ahí está, ahí está Ahí está Mónenle, mónenle, mónenle Mónenle, mónenle, mónenle Mónenle, mónenle Ahí lo oyó la que estaba arriba Ahí lo oyó porque está ladrando ahora Ahí va, ahí va La perra le tiene un corte allí Le tiene un corte allí la perra Lo pescó La taira lo pescó allí Mónenle, 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 mónenle Ahí está, ahí está ¡Ya, león! Ya, Sofía, ya, Sofía, ya, Pepa Mónenle, mónenle, mónenle Tiene una rinco muerta Tiene un corte allí ¿Cuántos tienen ustedes dos? Ocho Ocho y dos Comino, un comino Taira, Taira, ven aquí Taira, Taira, ven ¡Vale, vale, vale! ¡Vale, vale, vale! Excelente, excelente, excelente Estamos amastrando a los perros En la cacería, más o menos Gente un poquito mentirosa Bueno, gente que nos reconoce también Y los conejos estaban de más Dijeron ¿Pero qué era para hacer? Uno que viene de Estados Unidos No habla estos idiomas Me ha acostumbrado a acostumbrarme A los idiomas Puro taiwanés, puro taiwanés Esto es lo más cercano A agua que hemos encontrado El día de hoy Los perros llegan todos aquí Pero no hay nada Está todo seco, seco Así que vamos bastante lento En la cacería por esta razón Que no hay agua Llevamos hasta ahora Bastantes conejos Lamentablemente No hay agua para que tomen los perros Así que estamos todos bastante Bastante secos Todo el terreno seco Se nos vienen unas matas de Kila Más adelante Que es algo diferente Aquí ya han habido bastante Y por lo que me he dado cuenta Los bigles Les sacan el kit Los perros a nosotros Les sacan el kit A las matas de Kila No ladran No les ladran Cuando andan adentro los conejos Y además Los conejos andan por arriba Entonces Está bastante complicado El día de hoy Si bien hemos pillado Un par de conejos No los he podido grabar todos Porque es amplio el terreno Pero bueno Va bastante bien hasta ahora Espero que les vaya gustando Y vayan dejando su me gusta Y sus comentarios Vamos a seguir Que nos queda bastante Que recorrer Y esperemos que Podamos atrapar Un par de conejos más ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, bonita mierda! ¡Ay, bonita mierda! ¡El chiquito le trae! ¡El chiquito le trae! y a y aquí Ahí está el conejo. Ahí está el conejo. Ahí está el conejo. Ahí está el conejo. Esos perros ahí. Ahí está el conejo. Allá va el otro, va el otro. Van arriba. No creo, revísalo. Revísalo bien si está ahí. Acá, 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 acá. Lo mejor, lo mejor que hay. No anda metido en estas cosas. No funciona, ya está bien. Ahí está el conejo. Ahí está el conejo. Ahí está el conejo. Ahí está el conejo. Písenle, písenle. Písenle, písenle todo. Písenle todo, písenle todo. Vamos a salir para arriba. Písele, písele, písele Písele Aquí está bajando para eso Y lo encontró Y no anda uno en las cosas, no puede andar ¡Lle,le,le! 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 ¡Ahí, ahí, ahí, ahí! ¡Ahí, ahí, ahí! ¡Apente, apente! ¡Ahí, ahí, ahí, ahí! ¡Apente, ahí, ahí! ¡Pócalo más, pócalo más! ¡Ahí, ahí, ahí! ¡Venga, ahí, ahí! ¡Ahí vamos allá, cabrón! ¡Ahí en la orillita va! ¡Ahí va el otro por atrás, cabrón! ¡Ahí va el otro por atrás! ¡Ahí va la paráste, cabrón! ¡Aquí anda la esquina, aquí! ¡Lo pillaron! No. Que no se les vaya, cabros. Anda por arriba y nos mata. Deberían bajar más ocios, cabros, para ir haciéndole más cortar. Baja, Agustín, tú también. ¡Así, si! Está posado, está posado. Está posado aquí, Agustín. ¡Así, sí! ¡Está con la comida! Lo pillaron ahí, lo pillaron ahí, papá. ¡Cháquelo, papá! ¡Adiós! Este gallo hay que consultarlo para todas las conexas, oye. ¡Ay, ay! ¡Ay, ay! ¡Ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Madre, papá! ¡Madre, papá! ¡Madre, papá! ¡Madre, papá! ¡Madre, mamá! ¡Madre, mamá! ¡Madre, mamá! ¡Madre, mamá! ¡Madre, mamá! ¡Madre, mamá! Hemos ido sacando varios conejos acá en las matas de Kila hasta ahora, pero como les decía anteriormente, los perros no ladraban mucho lo que sería la huella del conejo o el conejo en las moras. Los perros más chicos, si bien, son los que están ladrando, pero los atrapan. porque el conejo anda por arriba, entonces lo atajamos por diferentes lados y somos capaces de pillarlo. Pero bueno, bastante bien hasta ahora y vamos a ver qué nos queda porque ya nos vamos devolviendo hacia los vehículos y llevamos bastante conejos, así que no sé qué prosigue ahora. hablar con nosotros. Habla de cambio. No los tejemos,ídame. ¡Vája! ¡ YEAH, 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 Yeah! ¡P themesaliaron! Aluxim** ¡Jave el Río que se da! ¡ja la la la! Ya, ya, ya. ahhh el que me de la mano ahhh esta grande esta grande una serota es quinto es como quinto mira Allí encontraron agua los perros, en la que andábamos teniendo se la dimos, pero se acabó el tiro. Vamos a ir a la agua. Vamos a ir a la mora. Vamos a ir a la mora. Juan juega con el hielo. Muy buen día, muy buen día a la mora. Bueno aquí, ría la mora. Aquí finalizando la temporada del año. Faltó terminar. Bueno, no sé en qué fecha vamos a ver este video, pero debe estar faltando. Yo creo que unos 20 días más. No, más. Unos 25. Unas semanas. Más de un mes. Si termina el 15 de agosto. No, no, pero es que tenemos que esperar aquí que vamos a ver. ¿Cómo viste la cacería, Juan? Bien, bien, bien la cacería. Quiero que nos reconozcan a los conejos. Apoyen su like. Bueno, bueno. Tienes corbata con el hielo. Oye, acá viene corbata con el hielo. Vamos. Me metí la corbatita así. ¿Te gustó la cacería? Sí, me gustó, pero... La gente está harta. Colinera nomás. Pillamos los conejitos. Algo poco, ¿no? Algo poco. Que la gente no esté a hablar. Que estamos exterminando los conejos. Es que... Ahora se están comiendo... Antes de sembrar, se están comiendo las cañerías. Por Dios, estos conejos... Cada día se vuelven más locos. Bueno, aquí estamos en mi campo. Como pueden ver, tenemos listos para avanzar aquí el fondo. Pero... Estamos aquí terminando la faena. Pillamos unos pocos conejos. Ahora... Estamos preparando para tomar... ¿Dónde será esta? No, almuerzo. Algo poco nomás. Algo poco nomás. Algo poco. Hay gente que está hablando. Que uno es bueno para el diente. Una soletita, algo. Algo para picarnos. ¿Se acuerda cuando el amigo El Pato... Ya anduvo enojando cuando le dijo... Algo poco. En delante le he contado yo. Oiga, ¿qué? Si hace poco dijo... Mire, yo, mire, yo. Me decía... No, si es para algo poco. Le decía yo. Y él... Y le damos las gracias al amigo aquí. Esperemos que no sea la primera vez. Por haberlo invitado a esta picaquina. Vamos a ver si va a ser la primera vez. Bueno, para la carne. Por aquí nos vamos a ir despidiendo. La cacería ya terminó. Ya almorzamos. Ya comimos. Ahora nos vamos rumbo a casa. Así que... Espero que haya sido una cacería entretenida. Recuerden siempre apoyar con su me gusta, su comentario. Nosotros vamos a seguir saliendo... Este tipo de cacería que se practica... Acá en Chile, donde nosotros vivimos. Así que si alguien tiene alguna invitación... Para cualquier tipo de cacería... Lo puede hacer directamente por acá. Me puede estar inscribiendo. Y bueno... Por aquí lo vamos a ir dejando. Y... Recuerden apoyar... Con su me gusta, su comentario. Y bueno... ¿Dónde está el Dubán? Que lo vamos a... Enfocar. ¿Dónde se fue el Dubán? También aprovecho de darle la gracia a Dubán... Que está por acá. Quien fue quien nos invitó en esta ocasión. Muchas gracias por la invitación. Se pasó muy bien. Hasta la salud de repetirnos. Y vengan de nuevo. Exactamente. Así que saludos a todos. Espero que les guste el video. Ojalá que haya quedado bueno. Yo creo que sí. Porque se pasó muy, muy bien. Y por aquí nos vamos despidiendo. Sin más que decir, papá. ¿Qué les decís? Muy agradecidos los amigos. Muchas gracias. Y muy bien a su destino. Y muy bien a su destino. Muchas gracias. Nos estaríamos viendo en la siguiente cacería. Chau, chau. Chau. Chau.